¡Gracias! 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 He prometido que te iba a olvidar Vamos querido, yo te supe dar Solo y querido, así me dejas Saben que mañana, irás con otro ¡Ah, sí! ¡Arriba, como dices! Llorarás, llorarás por tus castritos Si yo sé que eres amigo, alguien, tu corazón No podrás ser feliz con ningún otro Pues contigo conociste el amor, sí, el amor Con las palmas, arriba, arriba Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé que eres amigo, alguien, el amor No podrás ser feliz con ningún otro Pues contigo conociste el amor, sí, el amor ¡Gracias! 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 Se acabó Gracias Muy amable, gracias, gracias Arriba Dicen Arriba el roncero, por la manguera Arriba el roncero, por la manguera Vamos a testera Arriba el roncero, por la manguera Arriba el roncero, por la manguera Vamos a testera Es si caliente Es si quemando En risco de la cor Es si gozando Es si caliente Está aquí en la pesca Al rojo vivo Es si quemando Arriba el roncero Por la manguera Arriba el roncero, por la manguera Vamos a testera Arriba el roncero, por la manguera Arriba el roncero, por la manguera Vamos a testera Muy bien Arriba el roncero, por la manguera Ahí el bombero O la manguera ancyra Ahí el bombero isonja uu la manguera Ahí el bombero isonja oman pens however Que se caliente Que se caliente Que se quemando ct animal Eseants Que se caliente Que esta tejero Esa que arde As Cofruch Corps Esa que se Que Dice Ahí el bombero euch ui Ahí en el montero, por la manguera Ahí en el montero, por la manguera, por la tentera ¡Oh! ¡Ahí! ¡Los altímidos cantamos con nosotros! ¡Viva, fuerte arriba! ¡Dice! Ahí en el montero, por la manguera Ahí en el montero, por la manguera, por la tentera Ahí viene el bombero con la maquera Ahí viene el bombero con la maquera Mueve tercera Está caliente, está que arde Está caliente, me sigue manco Está que arde, al corco vivo ¿Dónde está gente? Me sigo salvo Ahí viene el bombero con la maquera Ahí viene el bombero con la maquera Mueve tercera Ahí viene el bombero con la maquera Ahí viene el bombero con la maquera Mueve tercera Todo el mundo mirando para el escenario Y a la puerta del tren con las palmas arriba Ojalá que la quiera ver, aquí en la carita ¡Un, dos, tres! ¡Ají! ¡Muy bien! Preparado para cantar con nosotros, vale Segura que se la sabe Para el lado ya siento el reino de bombero ¡Venga arriba, dice! ¿Cómo dice? Ahí viene el bombero con la maquera Ahí viene el bombero con la maquera ¡No se oye! Ahí viene el bombero con la maquera ¡Más fuerte! Hola ¡Maduro! Ahí viene el bombero con la maquera ¡Ahora sí! Ahí viene el bombero con la maquera Ahí viene el bombero con la maquera ¡Ahí viene el bombero con la maquera ¡Más fuerte! ¡Ahí viene el bombero con la maquera ¡Falma, palma! ¡Falma, fama! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Súbelo con la maquera! Se acaban mis amigos ¡Adiós! ¡Eso es! ¿Por qué me rebrocas? ¿Por qué me rebrocas, mi amor? Que yo te tomando Ya hace tiempo de lo advertir Me dejó su rango Ahora vuelvo a casa creyendo Que me están cuidando Comida y cariño y me encuentro Se los estoy radiando Cuando nos conocimos el pique Y me agarra entero vacío Y tú me contesta Eso no importa Yo sí te quiero Me gusta el conchino El trago fuerte Andar a la ley de mi ser Y una patata Tarte o barra Con mis amigos Y la sonrisa de una mulata Me gusta el conchino El trago fuerte Andar a la ley de mi ser Y una patata Tarte o barra Con mis amigos Y la sonrisa de una mulata ¡Adiós! ¿Por qué me rebrocas, mi amor? Que yo te tomando Ya hace tiempo de lo advertir Me dejó su rango Ahora vuelvo a casa creyendo Que me están cuidando Comida y cariño y me encuentro Se los estoy radiando Cuando nos conocimos el pique Y me agarra entero Y tú me contesta Eso no importa Yo sí te quiero Me gusta el conchino El trago fuerte Andar a la ley de mi ser Y una patata Tarte o barra Con mis amigos Y la sonrisa de una mulata Me gusta el conchino El trago fuerte Andar a la ley de mi ser Y una patata Tarte o barra Con mis amigos Y la sonrisa de una mulata ¡Arriba! 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 Cuando nos conocimos el pique Y me agarra entero Y tú me contesta Eso no importa Yo sí te quiero Me gusta el conchino El trago fuerte Andar a la ley de mi ser Y una patata Y una patata Con mis amigos Y la sonrisa de una mulata Me gusta el conchino El trago fuerte Andar a la ley de mi ser Y me encanta Andar a la ley de mi ser Y la sonrisa de una mulata Y todo el mundo con las palmas arriba ¡Eh! 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 ¡Síguelo! Probablemente me invitas a... ...y sin embargo de amor ¡Ah! 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 Probablemente ya de mí te has olvidado Y sin embargo yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día Que tú quieras volver me vuelves todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que no al volver me cuentes nada de yo Que seas como ayer y nunca más dejando Probablemente estoy pidiendo demasiado Que me olvidabas bien ya habíamos terminado Y nunca volverás que nunca me quisiste Que me olvido otra vez que solo yo te quise Con las palmas arriba Hoy encerramos esta buena compañía Dice Se me olvidó otra vez que solo yo te quise Se me olvidó otra vez que solo yo te quise Se me olvidó otra vez que solo yo te quise ¡Arriba esa palma! ¡Al rock! ¡Al rock! ¡Gracias! ¡Muchas gracias amigos!